La señora Sara Salazar, esposa del cantante José José, explota en contra de José Joel, hijo de él. Le exijo respeto como mujer y esposa de su padre, le piden declaraciones que da a la revista televisión novelas, foto, A.P. José Joel ha causado polémica en programas de televisión y redes sociales al asegurar que Sara Salazar, actual pareja de su padre, ha intentado envenenarlo. También ha dicho que Sara, hija de José José y Sara Salazar, tiene secuestrado al artista mexicano. Eso es una vil mentira. Me extraña que el hijo de José José esté diciendo eso sabiendo como quiera a su papá. Doña Sara reitera que no emprenderá acción legal en contra de José Joel, y no le guarda rencor por lo que ha dicho, lo perdono. En estos momentos lo que a mí me hace eco son las palabras de nuestro Señor cuando estaba en la cruz, decía Dios, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo digo lo mismo, perdónalo, porque no saben lo que dice. Respecto al supuesto secuestro, Doña Sara también lo niega y dice que Sarita, su hija, trata a su padre como a un rey. Gracias a Dios, José está aquí en Miami con su familia, con su esposa, que soy yo, y le exijo a José Joel respeto como mujer y esposa de su padre. Doña Sara deja en claro que José José se recupera, come y duerme bien, y evita que vea la televisión para que no se entere de todas las cosas que se dicen de él. En esta nota.